hola qué tal seguidores del canal bienvenidos a un nuevo vídeo de javis blogs pues aquí vamos saliendo del 85 vamos a ir para puebla bueno ahorita vamos a pasar por un guía vamos a pasar acá al puente de tultepec y de ahí posteriormente vamos a ir a la ciudad de mexico a cargar nuestro pasaje a lo que me comentó el cliente vamos a ir a conocer algunas partes de puebla y bueno pues aquí empezamos el vídeo del día de hoy saliendo del 85 y bueno ya estamos aquí en la ciudad de mexico en esta ocasión estamos aquí en ciudad de zahualcóyotl esta avenida se llama sorjuana inés de la cruz y bueno pues vamos a ir a lo que es puebla y ahí este otras dos poblaciones ahí se lo vamos a ir compartiendo en el vídeo y aquí está el mamalón pues aquí estamos en la gasolinera que chulo es puebla y bueno aquí pasamos a hacer la primera parada los sanitarios ahorita vamos a conocer lo que es el centro de puebla y bueno ahí nos va a estar esperando un guía aquí estamos a la altura de chalco ahorita nos vamos a volver a incorporar a la autopista que va hacia puebla y bien ya estamos aquí en el parque analco aquí nos mandaron los de tránsito a estacionarnos aquí van a poder estacionar el mamalón y pues pueden ir a comer almorzar sin ningún problema aquí está el mamalón en el parque analco puebla centro histórico pues ya estamos aquí en el museo de la evolución aquí trajimos a los clientes ahora y bueno pues nos vamos a ir a estacionar ahí adelantito aquí hay varios museos ahí van los clientes ya formados para entrar al museo de la evolución como ven seguidores venimos a conocer estas casas tipo harry potter y bueno ahorita vamos a ir a un restaurante a comer ahí nos ofrecieron una pequeña cortesía ¿qué tal seguidores? pues miren aquí nos dieron una cortesía en este restaurante y bueno ahorita vamos a ir a visitar otra hacienda y bueno ahorita vamos a ir a visitar otra hacienda Gracias por ver el video ¿Qué tal seguidores? Pues miren aquí nos encontramos un autobús que casi tiene la misma cromática que el que traemos nosotros Son de turísticos Tena, ellos vienen de Guadalajara y pues vean traen casi casi el mismo corte de pintura Pues bien ya estamos aquí en la ex hacienda de Chautla Y bueno pues acá está dentro del estacionamiento pero el mamalón no pudo entrar aquí porque iba a arrastrar Iba a arrastrar y la entrada está bien angostita Ya dejamos aquí a los clientes Y bueno pues ya no les pude compartir la ex hacienda porque ya no entramos hasta adentro Aquí está el letrero de regresa pronto a la ex hacienda de Chautla Y bueno pues hay que esperar a los clientes Ya vamos de regreso para Ciudad Nesa Yo creo que vamos a terminar el video ahí en Nesa York Pues aquí vamos a terminar el video del día de hoy Estamos aquí en Ciudad Nesa Ya vamos de regreso para Toluquita la Bella Otro poco nos quedamos atorados con el mamalón Y bueno nos vemos en un próximo video en los próximos días